El primer caso nos lo envía Henry Vera y está relacionado con el tema de los urbanismos de casa. Henry pregunta cómo se regula la convivencia en los condominios, esos condominios de hecho que se han formulado o que se han creado por el cierre de las calles y eventualmente por medidas de seguridad. Lo hemos visto en muchas urbanizaciones del país donde se han cerrado las calles o se han colocado portones de acceso en las entradas que tiene la urbanización para evitar justamente el vandalismo y crean de alguna manera áreas comunes porque ya ese portón sería un bien común de la comunidad y ese bien común, su administración, su mantenimiento o la vigilancia que puedan colocar ahí crea otro tipo de organización administrativa. Entonces ocurre que cuando esto pasa y hay cierres y las organizaciones se cierran totalmente, los vecinos toman decisiones a lo mejor de crear en las aceras ventas de comida, reparaciones de talleres mecánicos no autorizados. Realmente deja de ser un área residencial y se convierte en un área comercial. Entonces hay una situación muy particular. El vecino que nos escribe nos dice que eso ocurrió en su comunidad y que ellos han visto cómo se prolifera la creación de pequeños negocios como por ejemplo talleres mecánicos, fábricas de ventiladores, panaderías y todos estos emprendimientos se hacen de manera informal, sin la persinitología, sin los permisos adecuados, sin saber si la zonificación existe o no. Entonces la inquietud que él tiene es cómo hacer para regular esta situación. Bueno, aquí nosotros tenemos que ir de la mano con la alcaldía. Yo creo que una reunión que puedan hacer para poder normar una situación como esta tiene que ir de la mano de la Oficina de Atención al Ciudadano del Alcalde, de la Oficina de Industria y Comercio, donde se pagan las patentes de comercio. Debe haber un líder que presente la situación ante la alcaldía y vea cómo puede realizarse esta situación. Porque nadie puede establecer un fondo de comercio o una actividad mercantil, comercial o industrial si no tiene la permisología. Entonces yo creo que más que pelear nosotros con nuestros vecinos, lo que tenemos es que buscar que la alcaldía o la municipalidad haga su trabajo, que proceda a pedir los permisos que son necesarios, que tal vez el Instituto Municipal de Vialidad pueda tomar cartas en el asunto, cuando se obstaculizan las aceras y si ustedes han podido organizarse en una asociación civil de propietarios de casas para poder recaudar los montos que generan los gastos comunes y que ese ingreso a esa asociación civil haya sido fácil para todos los vecinos y estén obligados a contribuir con los gastos comunes, pues crear una suerte de reglamento y de convivencia. En este tipo de comunidad es importantísimo poder tener acceso al documento de parcelamiento y además del documento de parcelamiento, a las condiciones generales de ese documento que se establecen y normalmente allí nosotros podemos conseguir la respuesta a estas grandes preguntas. Entonces en este caso, señor Gentry, yo les sugiero buscar estos dos documentos, el de parcelamiento y de condiciones generales, poderlo leer, si ustedes están, ver la posibilidad de que puedan conformarse como asociación civil para manejar este tema de la comunidad de una forma más organizada, sobre todo el tema de la recaudación de los gastos para los espacios que hayan decidido que son espacios comunes y manejarse de la mano con la alcaldía, con los diferentes entes de la alcaldía o de las direcciones de la alcaldía que tengan que ver con las actividades comerciales o mercantiles que se hagan en esa urbanización, con la vialidad y sobre todo con la ordenanza de convivencia ciudadana que tengan. Buscando todos estos elementos, creo que usted va a poder resolver parte del problema que tiene allá en su comunidad que está ubicada en el estado de Valina. De esta manera nosotros le dejamos esta respuesta al señor Henry Vargas, perdón, Henry Vera, quien llamó al servicio de atención gratuita de micondominio.com. ¡Gracias!